Hey amigos de TechCetera, esta es nuestra evaluación del nuevo MacStudio. El MacStudio puede venir en configuraciones con el chip M1 Max o el chip M1 Ultra. La unidad que hemos venido probando tiene un chip M1 Max con estas características. Uno de los grandes atractivos del nuevo MacStudio es la cantidad de puertos que ofrece. En la parte posterior tenemos 4 puertos Thunderbolt 4, un puerto Ethernet de 10 GB, vuelven los puertos USB-A con 2 unidades, un puerto HDMI y el tradicional puerto de 3.5 mm de audio análogo. Y en su parte frontal, dos puertos USB-C y un lector de tarjetas SD que le dan una versatilidad completa para conectar a él cualquier tipo de periféricos. Con más de 57 mil millones de transistores, el nuevo MacStudio puede correr hasta 9 streams de video 8K de forma simultánea, y utilizar hasta 5 pantallas sin que usted sienta ningún impacto en el performance. Todo esto ocurre no solo gracias al procesador, sino a un ingenioso y sofisticado diseño que permite el flujo de aire al interior del dispositivo de tal manera que siempre estará refrigerado y nunca encontrará usted un ruido que lo moleste. El nuevo MacStudio no es para todos, es un equipo para profesionales, profesionales que seguramente le podrán sacar el jugo y encontrarán un retorno a su inversión en el corto plazo.